La dimensión de esta firma, de la palabra de nuestros libros, se suscribe entre el Ministerio de Tecnología, Cerectomación y las Comunicaciones. El Ministerio de Tecnología, Cerectomación y las Comunicaciones, Cerectomación y Cerectomación, Cerectomación y Cerectomación, Cerectomación y Cerectomación. Resulta que gracias a la innovación la presencia física no está necesaria en ciertas actividades empresariales o públicas. Además, la virtualidad laboral contribuye también a ahorros importantes en gastos de empresas y de entidades públicas. El Ministerio de Tecnología, Cerectomación y Cerectomación y Cerectomación. El hecho de que el Consejo de Bogotá, la más importante institución de la ciudad, se esté sumando a este muy, pero muy importante proyecto, que es un significado maravilloso, cual es algo tan importante como da de ellos. Estamos absolutamente convencidos que va a generar una transformación muy, muy importante. Como lo decía la señora Ministra, estamos a muy poco de cumplir la meta que teníamos plazada para el año 2018 de 120.000 trabajadores en Colombia. Estamos seguros, vamos a lograr, con el apoyo del Consejo de la Ciudad. Muchas gracias, señora Ministra. Gracias. 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 Gracias.